Littmann logró convencer a Russell planteándole lo complicado de Estados Alterados porque hasta este momento 27 directores habían rechazado la película que incluían a Woody Allen, a Ingman Berman, a Bernardo Bertolucci, a John Burman, a Brian De Palma, a Francis Ford Coppola, a Richard Donner, a Brian Forbes, a Arthur Healer, a Richard Lester, a George Lucas. Gracias.